Los poderes del Estado reconocieron la trayectoria y legado del doctor Jorge Ariel López Herrera al entregar de manera póstuma la medalla al mérito médico que lleva su nombre a su viuda la señora Alicia Ester Ibarra Cabrera. En sesión solemne, cuya mesa directiva estuvo presidida por el diputado Mario Machuca Sánchez, el gobernador del Estado Roberto Borja Angulo hizo entrega de la medalla instituida por la decimocuarta legislatura como reconocimiento a la honorabilidad y accionar apegado a la ética, constancia y disciplina del doctor López Herrera. En su intervención, Borja Angulo dijo que denominar la presea con el nombre del doctor Jorge Ariel López Herrera fue la esencia misma del mérito médico, pues el doctor fue un profesional reconocido y respetado dentro del sector salud y en el campo de la docencia. El mandatario estatal destacó que López Herrera formó parte del equipo que realizó el primer trasplante de mano amputada en la península de Yucatán. Por su parte, la señora Alicia Ester Ibarra Cabrera, viuda del doctor Jorge Ariel López Herrera, agradeció al gobernador y al Congreso del Estado por la enorme distinción hacia su esposo, quien fue un hombre complejo, brillante, perspicaz e ingenioso, íntegro a toda prueba, claro, directo y conciso. A la diputada Irasú Sarabia May, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, correspondió dar lectura al decreto por el que se instituye la medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera. En dicho documento, se establecen las bases y consideraciones para la entrega de la presea a realizarse cada tres años.